¿Qué va a hacer Dolly en el día de hoy? Ahora vamos a charlar un poco en qué anda Dolly. Siempre le preguntábamos. Estás siempre haciendo 200 millones de cosas. Esto sí hay que decirlo, ¿no? No parás un momento. Sí, sí. Pero, este... Quiero saber qué vas a hacer en el día de hoy. Mirá, a mí me pareció muy bueno hacer una tarta rústica. Yo la empecé a hacer hace más de 20 años, sobre todo cuando vos vas a una casa de campo, a la casa de un amigo y no tienes molde para tarta. Bueno, ¿cómo poder hacer una tarta sin el molde? Solo con un papel. Solo con un papel. Y además usar y aprovechar las frutas de estación. Muy bien. Yo estoy usando peras que se están yendo y ciruelas que están viniendo. Me encanta ese... A veces no se encuentran, pero este año se están encontrando. Sí, se están encontrando. Así que... ¿Arrancás por la masa? Yo voy a usar la procesadora, si me traen la manteca que está bien helada en la cocina. Ahí viene la manteca bien fría. Yo hago una masa muy grande. Muy bien. Son 400 gramos de harina. Hacés buena cantidad de masa. Sí, porque es grande y después te pueden salir alguna chiquita también. Muy bien. Es práctica la procesadora para eso, ¿no? Siempre, claro, porque no tocas la masa, no la... No la... No le das calor. Lo técnico, no, no, lo técnico sería no desarrollar el gluten de la masa amasándola. Entonces, y además es muchísimo más rápido. Ahí va. Estaba muy fría la... Sí. Siente el ruidito. Muy fría. Hay que procesar. Sí, tiene que estar bien fría. Lo podés hacer con las manos, con un tenedor, pero cuanto menos trabajes la manteca con la harina... No, stop, stop. Stop, mi amor. Bueno, vamos a hacer esto. Ahí está. Tenía que frenar, frenó. A esto le vamos a agregar una pizca de sal. Sabés que las masas siempre con un poquito de sal quedan más ricas. Sí, quedan mucho mejor. Cuatro yemas. Cuatro yemitas. Las claras las voy a usar para hacer el relleno del francipane. O sea que usás todo. Y le vamos a poner unas dos cucharadas bien copetudas de crema. Linda que está gordita esta crema, está buena. Puede ser leche, puede ser agua. Pero le tenés que poner, ¿verdad? Sí, para que esté más húmeda, para que se tome bien la masa, porque las masas muy secas, prefiero que la masa esté muy blanda y agregarle harina si me hace falta a... Que te quede seca. Exactamente. Ahí va. ¿Algún secretito a la hora de dejar que citarme todo el bollo? Se va a armar el bollo. Ahí va. Práctico esto, ¿eh? ¿Hasta ahora? Sí. Lo importante es tener una buena procesadora. Claro que sí. Y además... Mirá. Ahí va, muy bien. El bollo es perfecto. Lo ideal de este bollo... Sí. ¿Qué sería? Llevarlo a heladera. Vas a llevarlo a heladera, lo vas a tapar. Sí. Yo no lo voy a llevar nada. Porque no tengo tiempo, la voy a usar directa. ¿Vas al grano directo? Sí. Ah, mirá vos. Yo la tendría que poner sobre un papel film. Esto se va. O sea, esto se va. Esto se va yendo, vamos sacando todo, abriendo el espacio. Mirá lo que es esta masa. Mara, 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 esta masa está espectacular, ¿no? Sí. Bueno, necesito. ¿Qué necesitas, Doli? Te vas a decir, esto así lo envuelvo en un papel film y va a la heladera. Y va a la heladera. Entonces, envuelvo, va a la heladera. Pero si estoy... Sí. ...absolutamente apurada... ¿Qué haces? La uso directo. Perfecto. Que no me escuche Osvaldo Gross. Osvaldo, te mandamos un saludo. Doli, voy a hacer una pequeña recomendación en un momento y ya seguimos con tu tarta. A vos que estás ahí del otro lado, San Juan te invita a descubrirte, a explorar, a soñar, a encontrarte con vos. Despertá tu sentido, claro que sí, en paisajes únicos. Porque San Juan brilla para vos, San Juan brilla para todos. Hermosa San Juan. Es muy fácil llegar a San Juan. Los más exquisitos y auténticos sabores te esperan en cada rincón. Despertá tus sentidos en paisajes increíbles. Caminá, cabalgá, explorá. Venite a San Juan. Muy bien. Mucha tarde que ir a San Juan. Y tantas veces has estado en San Juan, ¿no? Yo voy muchísimo a Barreal, a San Juan. Qué lindo. Ir a ver... ¿Cómo se llama? El Valle de la Luna. Para mí unos lugares más impactantes del mundo, diría. No sabés lo que es una zona donde está el Observatorio Astronómico, que se llama Barreal, donde está el Barreal Blanco, que es una enorme laguna seca de hace mil años, donde se hace aero, auto y todo lo demás. Ahí se han grabado muchísimas. Todas esas cosas de viento también, ¿viste? Sí, publicidades. Y es el segundo cielo más claro del mundo. Por eso el Observatorio Astronómico. Has viajado mucho, Dolly. Esto me da pie. Ahí estábamos hablando de San Juan, de la hermosa San Juan. Pero viajaste muchísimo. Estuviste en todo el país, seguís estando, estás todo el tiempo recorriendo, acompañando productores. Cuando me di cuenta que no solamente había que ir a Europa, en realidad yo primero recorrí la Argentina. Yo nací en el campo, por lo tanto, ese amor tan profundo. Y el ver todos los productores, y ver lo que hay en la Argentina, me parece genial viajar, descubrir. Y bueno, ahí hice mi libro. Exactamente. Bueno, tiene varios libros, Dolly. Producto argentino. No te traje el de los dulces porque se agotó. Se agotó. Está por salir. Bueno, cuando vuelva la próxima edición, cuando vuelva vengo y hago dulces. Y te venís a hacer los dulces. Dale. Bueno, masa, ¿vieron lo fácil que fue? Le pusiste bastante harina, por abajo y por arriba. Para que no se pegue. Sin vuelta. Bueno. Acá Juan y mi asistente me dijo, lleva el rodillo que pincha. Mostrálo, mostrálo, Dolly. Obvio que lo puede hacer con tenedor, pero me gusta porque estos aparatitos están buenísimos. No, esto es para trabajar rápido. Entonces, estirás la masa. La estirás de unos medio centímetro, le das un poco de... Sí, sí, grosor. Grosor es una tarta rústica. Tiene que contener muchas frutas. Te voy a explicar. Se podría hacer más grande si lo voy a hacer en un horno de barro, pero en un horno casero, en un horno... No tengo que adaptarme a la bandeja que tenga el horno. Y vos sabés que nos ven desde todos los rincones. Y vos has viajado mucho, como hablábamos recién. Sí. Y en muchos lugares, en muchas casas, te diría que en la mayoría me atrevería a decir, hay hornos de barro. Sí. Cuando vos te pones a viajar, el horno de barro es algo que está, así como también está la huerta. Y cada vez hay gente que hace más hornos de barro, aunque no tenga la tradición, porque realmente... Han vuelto, han vuelto al ruedo. Sí, totalmente. ¿Y qué le recomendarías a alguien que tiene que cocinar esto en el horno de barro? Porque ahí hay que... Bueno, el horno de barro no tiene que estar a 400 grados, donde sería el pan o las empanadas, sino dejar que baje un poquito la temperatura, y estarse con la puerta... Bueno, acá tenemos un hornito de barro divino, que no lo vi antes, sino capaz que lo cocina de ahí. Si no lo usábamos... Ese es el nuestro, Dolly. Me venía a hacer unas empanadas salteñas. Vamos a hacer unas empanadas, sí. Yo voy a hacer empanadas mendocinas hoy. Ah, bueno, me encanta. Porque hacía mi abuela Luisa. Me encanta. Con carne picada. Con carne picada y con el doble de cebolla que de carne. Sí, siempre, siempre el doble. Siempre el doble. Estos que son las empanadas mendocinas, momi. Bueno, mirá, acá. Bueno, entonces, la masa está lista. Fijate que no la mandó ni a la heladera. Es súper sencilla, ¿eh? Menteca. Mejor que la manden a la heladera. Mejor que la manden, si podés mandarla. Te vamos a poner una media taza de azúcar impalpable. Esto es lo que se llama frangipane. Bien. Que va a ser la base o el relleno. A esto, para que quede mucho más húmedo, le voy a poner una miel. Qué bueno. Y ha venido con productor de miel, que lo vamos a quitar en un ratito. Porque fíjate que es una miel que tiene muy buena consistencia, que tiene los granos de azúcar, el azucarado. Es súper importante. Es una miel de pradera. Le pongo unas dos cucharadas y media. Bueno, acá. Qué pinta que tiene esa miel. Ahora vamos a poder ver muchas. En la Argentina es impresionante el nivel y la variedad de mieles que hay, obviamente. Consumimos muy poca miel. Más de la que, menos de la que debieron. Pero somos el segundo país exportador de miel en el mundo. Y esto de tener mieles, el valor agregado que tienen ahora los productores que se encargan de hacer mieles mono, florales, mono, varietales, yo te diría, son los que están agregando un valor. Enorme. Que es lo que yo veía en Francia, en Italia, cuando iba, que había una miel de castaño, una miel de lavanda, una miel de limón. Es decir, cada flor, cada plantación donde habían livado las abejas tenía esa denominación. Te cuento lo que tengo acá. Sí, claro. Manteca. 125 de manteca. Bien. Dos cucharadas y media de miel. Media tacita de azúcar impalpable. Dos claras. Y ralladura de un limón, por lo que vienes. Ralladura de un limón. Acá, a diferencia de la que utilizaste para la masa, voy a batir, claro que sí. Este, usaste la manteca blanda, la manteca pomada. Acá la manteca pomada, esto se puede hacer en la batidora, pero trabajemos un poco. Haceme trabajar, Dolly, por favor, te pido. Y a esto, harina de almendras, polvo de almendras, almendras procesadas o podrían ser maní o nuez. Perfecto. Básicamente se hace con almendras, pero si no las tenés. Podés variarlo. Podés variarlo. Ahora hay harina de castañas también, que le guía muy bien. Y un cuarto de tacita de harina. Ah, muy bien. Esta la vuelve más firme. ¿Y esta receta decís que la venís haciendo hace 20 años? Sí, porque la hago con durazno, se la enseño a mis nietas, porque cuando van de visita a algún lado, me dicen, Ah, ¿qué hago? Bueno, la aprendieron a hacer. No falla, ¿eh? Si no tengo frangipanes, por ejemplo, mis nietas que están en el campo y quieren hacer esta tarta, ¿qué les digo? Una buena mermelada de frutas debajo, la fruta encima y la tarta va a salir igual. Perfecto. Y esta tarta también la podría hacer... Esta tarta también la podría hacer con vegetales. Bien. El ponerle el frangipane o una mermelada hace que impermeabilice la masa. Y la fruta, cuando suelta su jugo, se va a mezclar con esta masa de almendras. ¡Efectacular! Fijate que dejás una buena... Dejamos un buen lugar. Hay un espacio entre lo que es la masa y el relleno. ¿Con qué seguimos, Dolly? Vamos a seguir con la fruta. ¿Está acá solo la fruta? ¿Está bueno esto porque...? Dame una pera y una ciruela porque tengo solo para mostrarles cómo estamos. A veces no se juntan, viste que a veces tardan un poquito más las ciruelas. Este año se han juntado. Pero hay peras de verano, la pera William de verano. Para hacer un buen trabajo y que te queden con buena forma, lo ideal es con un sacavocado sacar el centrito. Si me dan un bolsito para ir poniendo los desperdicios. Ya te voy a dar un bolsito para poner desperdicios. Y otro bolsito para ir poniendo la fruta cortada. Y otro bolsito, por favor. Muchas gracias. La bajemos con croniquidad, con orden. Está perfecto, Dolly. Ante todo el orden, ¿no? Corto al medio, corto en tres. ¿Y cómo andan los nietos, Dolly? ¡Uh! Los meches también. Sí, ¿sabés que a mí se me cae la baba, no? Sí, lo sé, lo sé. Y lo que les aconsejo es, bueno, mis nietas ya, esas chiquititas que ustedes venían en televisión, ya tienen taco alto. Y aprendieron a hacer tantas masas. Ya tiene una, va para 17, la otra tiene 15. Y han aprendido a hacer estas tortas. Y siempre que vienen a mi casa o al espacio, cocinan. Es fantástico hacer cocinar a los chicos. Desde chiquitos que te acompañan cocinando, ¿no? Desde muy chiquitos me acompañan cocinando. Y los meches también, ya hacen pan, hacen repons. Las masas son un gran aliado. Para todos. Para todos, para todos, es cierto. Y además esa magia de ver salir el pan del horno y que lo hicieron ellos es fantástico. Entonces después se llevan el regalo a su casa, ¿viste? Y hablar. Para la mamá, para la tía, para la otra abuela. Está buenísimo la conexión con los chicos cuando está la cocina ahí de por medio. Entonces, veo que cortaste todo más o menos como en seco. Gajos, gajos. Gajos gordos en este caso. Si hiciera la masa más pequeña, tengo algunas más chiquitas. Y aquí venimos. Ahí va. Vas poniendo. Pera. Las peras. Perdón, va. Una de pera. Una de... Dale. ¿Intercalando? Vamos. Hagamos juntos, dale. Poné. Ciruela. Ciruela. Pera. Ciruela. Me gusta, estoy trabajando a dúo. Sacame fotos, por favor. Qué cuatro manos. Sacame fotos, por favor. A cuatro manos con Dolly Nygoyen. Qué cuatro manos, Cansito. Bueno, cuando vengan los damascos, cuando vengan los damascos, que son, es muy cortita la temporada del damascos, no se pierdan de hacerla con damascos, porque el sabor del damasco es fantástico. Le vamos a poner así, te lo voy a recordar y te voy a mandar mensaje. Vamos a poner la tarta rústica de damascos de Dolly, ese va a ser el título. Hay muchísimos cocineros que hacen esto. Bueno, pero nosotros la aprendimos. En el mundo incluso, ¿eh? Es como que se ha puesto de moda ahora últimamente, pero yo... Mirá, justo. Ahí va. No, pero lo haces hace 20 años, así que lleva tu nombre. Ahí. Otra más, ¿no? Otra más. Y ahora... Pintamos con huevo batido alrededor o con agua o leche o con lo que te guste. Acabas de prender la tele, sí, es Dolly Nygoyen. No es la doble, es ella. Aquí está, cocinando en Cocinos Argentinos, nos visita cada tanto. Bueno, y ahora sí, planito cerrado. Planito cerrado, a ver, planito cerrado, diré. Porque lo que vamos a hacer es con la masa, para eso tenemos el papel, es llevarla hacia adentro. No se me lleven el pincel. No, 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 está acá el pincel. Y el huevo, no me lleven el pincel y el huevo. O sea, hacia adentro, que se vaya generando esa especie de pliegue rústico. Totalmente. Entonces, esto va a contener... Va a contener todo el relleno. Bien. Y no tengo... No tengo ningún borde. Ahí va. ¿Le sacás el exceso de harina? Sí. Con zapallitos salteados. O sea, esta también la haces salada. Sí. Una ratatouille. Una ratatouille. Una mezcla de vegetales muy rica. Nada, lo pinto con una clara de huevo a la masa. Nada más que eso. Sí. Y tiene que ir cocinado el relleno. ¿Y le pones algún tipo de ligue o directo? No, nada, 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 nada. Bien. Totalmente. Es buena esa también, ¿eh? Me llevaron la miel, si me traen la miel. Muy buena, ¿eh? Hay una miel que está un poquito más espesa. Ahí va. Me encantó esto, ¿eh? Y esta encima la vas a llevar al horno que, no sé decirlo, más o menos a qué temperatura debería estar. 180 grados. 180. 25, 30 minutos. Tiene que estar bien dorada. Muy bien. Y le vamos a poner por encima de la fruta. Un poco de esta miel. Un poco de esta miel. Vamos. Me encantó. Y cuando salga del horno, en lugar de ponerle un brillo de esos de pastelería o una mermelada, le vamos a poner miel. O Carlos, que trajo la miel, que es nuestro invitado hoy, hace unas mermeladas con miel, de frutos rojos con miel. Mirá qué buena esa. Así que... Está buenísimo. Esta azupita es clave, ¿eh? Sí, para que hagas un pranchi. Te lo digo porque ahora cuando veas la que salga del horno ya vas a ver. Bueno, entonces, esta la vamos a poner en el horno, 180 grados, 25 minutos. Nosotros nos vamos a tomar un, pero nada, un corte muy chiquitito y fuimos a visitar a Carlos. Vamos a aprender mucho de la miel y vamos a terminar la torta cuando salga, la tarta, mejor dicho, cuando salga del horno. Por favor. Por favor. Dolly de Oye, en capa total. ¿Qué tal? ¡Gracias por ver!